Muy buen día para todos desde la unidad de bienestar universitario del área de recreación y deporte quiero saludarlos a todos los CAT que se encuentran a nivel de Colombia desde aquí desde la sede central en Tunja los saludamos y queremos enviarles el día de hoy un vídeo para que realicemos una serie de ejercicios en la casita de pronto sabemos que no todo el mundo tiene la disposición y el tiempo para ir al gimnasio entonces hay rutinas que podemos hacer en la casita y pues tener el tiempo suficiente para hacer antes de eso pues las recomendaciones es tener una buena alimentación, hidratarnos bien, tomar agüita en lo posible pues realizar por lo menos media hora de ejercicio a diario pues para tener una buena salud y pues no tan solo por estética sino por tener una buena salud hoy vamos a realizar una sesión de ejercicios muy fácil que podemos realizar en la casa con una silla entonces les recomiendo si de pronto debemos estar pendientes del nivel de grasa abdominal que podemos medir sobre todo pues nosotras las mujeres que ojalá esté por debajo de los 80 centímetros y pues tratar de reducir eso al máximo entonces debemos tener mucho cuidado pues de no permitir que este nivel de grasa se aumente esto también podemos evitarlo si tenemos una buena postura a diario tanto cuando estemos de pie como cuando estemos sentados ¿listo? entonces vamos a dar inicio con una rutina son más o menos 4 ejercicios que vamos a realizar estos 4 ejercicios los podemos hacer en series de 10 o 12 y aumentar a medida que vayamos teniendo la práctica muy bien estos ejercicios los podemos hacer en la casita vamos a demorarnos más o menos unos 20 minutos realizándola son ejercicios con silla el primero vas a llevar las piernas hasta el abdomen listo contraendo el abdomen inhalando y exhalando este ejercicio es muy sencillo vamos a ubicar los brazos hacia los lados y vamos a tocar la punta del pie con el brazo contrario podemos hacer 4 sesiones de 12 este ejercicio es muy sencillo vamos a moldear la figura y acabar con los gorditos de los lados entonces vas a tocar el talón del mismo pie y hacia el mismo lado muy bien procurando tener siempre el abdomen contraído y la espalda derecha este último lo denominamos la bicicleta es muy bueno para el abdomen bajo entonces vamos a mover las piernas llevándolas lo más que puedas hacia el pecho en repetidas veces